Nuestra invitada para este ejercicio es Judit Pinedo. Ella tiene un alto reconocimiento porque fue alcaldesa de Cartagena, pero ahora nuevamente aspira. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Primero porque faltan cosas por hacer, porque la ciudad no es todavía una sola, que es el propósito que tenemos, que se encuentre en una sola Cartagena. Pero también porque no puede quedar el mensaje de que la política no puede ser decente en Cartagena y que la política decente en Cartagena la encierran en una cárcel injustamente y eso desestimula, por supuesto, la participación en política de muchos sectores. Bueno, cuando se admite en una ciudad tan compleja como Cartagena, ¿qué dan cosas por hacer? ¿Qué le quedó por hacer? ¿Por qué quiere retornar a esa misma ejecutoria? Miren, porque nosotros sacamos de la pobreza a 65 mil personas y a 17 mil de pobreza extrema. Y el año siguiente, por no seguir los procesos, entraron otra vez 11 mil en pobreza. Yo no acepto que la ciudad siga siendo una ciudad sin futuro, porque dejamos 13 mil estudiantes en 10 universidades en los barrios, cerraron el programa y hoy tenemos 50 mil jóvenes que no pueden ni estudiar ni trabajan en Cartagena. La agenda ha cambiado, por ejemplo, la seguridad es una prioridad, hay una percepción muy alta de inseguridad en la ciudad. ¿En ese sentido, propuesta? La primera, por primera vez en la historia de Cartagena se van a invertir 100 mil millones de pesos en seguridad a partir de enero del año entrante. La segunda, la dirección de policía de turismo no tiene nada que hacer en Bogotá, tiene que estar en Cartagena, porque todos los delitos que están asociados al turismo, como la trata, por ejemplo, de personas, es aquí donde sucede y no en otra parte, de manera que parte de nuestra labor va a ser definir eso como tal. La tercera, la inversión en tecnología a toda va a ser importante. Al lado del despacho de la alcaldesa quedará el centro de monitoreo de la seguridad en Cartagena. La cuarta, miren, Cartagena es segura el día que nos volvamos a sentar en la puerta de las casas. Cartagena en la puerta de la casa es el significado de que hemos ganado la lucha, que hemos bajado las rejas, las talanqueras y nos sentimos nuevamente en posibilidad de sentarnos en la puerta. Bien, les deseamos suerte. Muchas gracias.